Te muestro cómo aumento los límites de los exchanges para poder realizar arbitraje de criptomonedas de una forma profesional, constante y sobre todo más rentable. Hola gente, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Santiago Amat, contador público, máster en finanzas y profesor universitario y el día de hoy te voy a mostrar un video en el que yo mismo aumento mis límites de un exchange seleccionado para poder realizar con un mayor margen la actividad de arbitraje de criptomonedas. En mi canal vimos muchísimos, muchísimos, muchísimos arbitrajes y también demostramos qué tan rentable es esta actividad. Dado que es una actividad muy rentable, pero tiene varios inconvenientes y creo que el más grande es los límites de los distintos exchanges a la hora de operar. Es por eso que se me ocurrió hacer este video en el que yo mismo te muestro cómo aumento el límite de los exchanges para poder operar. Incluso te voy a mostrar cómo me comunico con el soporte, cómo adjunto toda la documentación, cómo la presento, también inclusive te muestro cómo hago con una hoja de Excel la sumatoria de todos mis ingresos declarados y así poder obtener un límite que sea mínimo la cantidad de esos ingresos. Básicamente te voy a mostrar todo. Inclusive al principio en este exchange, que yo sé que es un poquito duro, me rechazaron la documentación, pero después nos comunicamos y presentamos la documentación de otra forma y así obtuvimos muchos, muchos beneficios. Bueno, sin dar más vueltas, vamos con ese día de aumento de límites, pero antes te recuerdo que lo que yo te estoy mostrando en mi canal, mucha gente cobra cursos o consultas que son carísimas. Así que yo decidí colarte algo. Simplemente es que me des un buen like y te suscribas al canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando muchísimo. Así que bueno, ahora sí, vamos con ese día de aumento de los límites. Bueno, lo primero que vamos a ir a Tienda Cripto. Acá, una vez que ingresamos a nuestro usuario, vamos a ir a Mi Perfil. Acá podemos ver los datos personales de la cuenta, domicilio y demás. Acá los diferentes métodos de pago que tenemos. Y cuando vamos a documentación, podemos observar que nos queda un límite de 554 mil pesos. Todavía no estamos a punto de romper ese límite, pero es muy importante hacerlo antes de que rompamos el límite para no estar apurados y también porque nos van a dar una mejor calificación los exchange. Acá nos dicen los diferentes instrumentos que podemos utilizar para justificar los ingresos, como recibo de sueldos, facturas, declaración jurada. Y nos dicen que no admiten resumen de banco, contancia de quit y pago de impuestos. Esto es muy importante porque mucha gente piensa que paga el celular y ya está habilitado para aumentar los límites. Como que hice yo, agarré mi recibo de sueldo de la Facu. Puse que es bastante pequeño el recibo de sueldo de la Facu. Y lo copié en una hoja, en un documento de Google. Ahí, ¿qué voy a hacer? Lo voy a archivar como PDF. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar, voy a pegar los tres últimos recibos de sueldos que tienen entre unos 15 mil y 20 mil pesos. No es mucho, pero suma. Y eso lo voy a guardar en un PDF. Los tres documentos en un único PDF. Es más probable que si yo le doy la documentación ordenadita y linda, ellos la vean con mayor ganas. Eso es muy importante, es ver cómo la presentamos. Acá fíjense que voy a archivo, descargar y voy a poner documento PDF. Bueno, una vez que tenemos otro PDF, podemos ver que se visualiza así. Todo ok, liso. Así que vamos a la siguiente herramienta para aumentar los límites. Esto en el caso de si tenemos recibo de sueldo. Yo voy a aumentar los límites con mi facturación. Acá tengo todas las facturas que hice durante el 2022 y las voy a colocar en un único PDF. Tal cual como hice recién, voy a un documento de Google, lo pego a las facturas y hago un único PDF. Fueron muchísimas. Por eso esto lo estoy pasando rapidísimo, porque fueron muchas facturas emitidas en el 2022. Bueno, acá podemos ver que además de eso, hago un Excel donde voy a mostrar todas las facturas que hice durante el 2022 y el monto y también hice un promedio del sueldo. ¿Por qué? Porque muchas veces por horas extra, aguinaldo y demás, te pagan más de la facu, así que saqué el promedio que me daba 30 mil y tengo una facturación en blanco de 1 millón 618 mil pesos de lo que va al año. Lo cual el límite es 990, entonces yo voy a pedir que me aumenten ese límite. Esto me tomé el trabajo de hacérselo para qué? Para guardarlo en un PDF y presentarle esto también al exchange. Si yo hago esto, es como que estoy facilitando el trabajo, entonces ellos me van a dar un puntito más. Bueno, acá que voy a subir archivo, facturas emitidas por Santiago Amat. Estas van a ser todas las facturas que mostré a continuación del 2022. Bueno, me dicen que está bien, que va a tomar un plazo de 24 horas. Bueno, además de eso, voy a subir mi recibo de sueldo. Los tres últimos meses me piden, entonces solamente los tres últimos. Acá pongo recibo de sueldo, Santiago Amat y le subo el archivo. Una vez que hago eso, podemos observar de que me va a decir que va a esperar. Esperamos los 24 horas y además voy a poner que voy a enviar el archivo de qué? Del Excel de la sumatoria de mi facturación y la sumatoria promedio de mi sueldo. Esto es muy, muy importante. Bueno, acá pongo suma de facturas y de promedio de sueldo y va a estar el papel de trabajo. También así le ahorro el trabajo y también ven que no tengo nada que ocultar. A pesar de eso, me llega el mail de que rechazan la documentación. Me digo que sí me molestó porque digo, te estoy dando todo en hiper mega blanco, tal cual como lo estás pidiendo, de una forma remil ordenada. Entonces ahí nomás voy a quejarme con el soporte. Acá pongo en ayuda, me rechazaron la documentación y me dice que escribe el problema. Acá escribo el problema y me dicen que tengo que mandar un mail a esta dirección de correo electrónico. La voy a dejar en la descripción para la gente que la tenga. Y ahí voy a poder comunicarle mi problema. Yo digo, perfecto, listo, me voy a comunicar por un mail. Porque me parece realmente absurdo que no me aumente los límites, tal cual como yo presenté la documentación. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar y escribir un mail formalmente, adjuntando toda la documentación. Yo empiezo a leer, veo que son los tres últimos recibos de sueldos, la facturación del año, hice todo lo que me pidieron. Entonces acá pongo en asunto, aumento de límites. Después, eso es muy importante, nos tenemos que dirigir con totalidad, con total amabilidad. ¿Por qué? Porque si uno es buena onda y educado, le van a dar más interés y prioridad al caso de cada uno. Entonces yo le digo, estimado, buenos días, envié documentación, más que lógica para el aumento del límite de mi cuenta de tienda cripto. Y me dicen que mi intento de validación o de aumento del límite fue fallida. Ahí yo le pongo que no me parece una respuesta coherente y que adjunto en este mismo mail la siguiente documentación. Yo quería poner los recibos de sueldo y la facturación anual. Además, un papel de trabajo donde registro todas mis operaciones, toda mi facturación y además mi recibo de sueldo. O sea, no sé qué más querían. Pero bueno, no importa. En esto hay que ser persistente. Muchas veces nos van a dar el no de una, pero no por eso tenemos que dejar de insistir. Acá le pongo saludos cordiales, siempre con educación. Eso es muy importante, chicos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahora vamos a adjuntar los mismos documentos que adjuntamos en la página de cripto. Y cuando adjuntamos toda esta documentación, enviamos y esperamos respuesta. No obstante, nos vamos a volver a comunicar con el soporte, comunicándoles de que nosotros ya enviamos la documentación y que esperamos pronta respuesta. Eso sí, me respondieron en el acto, ¿no? Tanto el soporte como el mail de que la documentación no fue coherente. Así que vamos a insistir porque estoy más que seguro que nos tienen que aumentar por lo menos un poco el límite. Entonces, bueno, acá le voy a escribir al soporte y le voy a decir, loco, mira, no, mentira, siempre con respeto. Le pongo, mira, envío toda la documentación y los comprobantes. Espero que esto sirva para que me aumente los límites. O sea, obviamente, estoy bastante enojado porque yo pensé de que me lo iban a aumentar al toque. Pero no importa, o sea, hay que superar eso y seguir insistiendo de otra forma. Vieron que, bueno, no puede por la plataforma, insistimos por el mail. Porque mucha gente es como que le dan este no y ya es como, no, ¿cómo puede ser si mi documentación es totalmente list y demás? Y bueno, hay que esperar o adaptarse a las normativas de cada exchange. Este exchange es un poco severo a la hora de aumentar los límites. Entonces, yo ya me esperaba, a propósito, busco un exchange así para mostrarle cómo lo podemos. Ahí me dicen que, bueno, que ya recibieron la documentación y que me comunican por sí o por no, digamos. Así que, bueno, esperemos. Ahí le decimos que está todo más que bien y que esperamos muy pacientemente por esto. Bueno, caso a tener en cuenta. Esto nos puede ahorrar la consulta con el contador. Inclusive, la contratación de algún contador. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la facturación así tan fácil como nosotros, vamos a otra cuenta de AFIP, la sacamos. O tenemos un recibo de sueldo. Simplemente tenemos que hacer eso y ya nos aumentan los límites. O sea, eso es algo muy importante. Ahora, también, punto a tener en cuenta. Si nosotros nos queremos dedicar al arbitraje, sí o sí tenemos que hacer el alta impositiva del impuesto celular. Lo cual, eso sí, por lo general, o sea, sí o sí lo tiene que hacer un contador. Uno lo puede hacer, pero muchas veces pueden cometer errores por eso. Otra cosa también que pueden servir, puede pasar que yo no tenga recibo de sueldo, que yo no tenga facturación, pero, por ejemplo, me hagan una donación. O, por ejemplo, no sé, vendí un inmueble. Todo eso es a través de una licitud de fondos que también lo hace un contador. Pero esto es para el caso que tenemos todos los documentos que yo presenté. Acá que me dicen validación de origen de fondo aceptada. Ahora, Santiago, tu origen de fondo ha sido validado. Ya te encontrás habilitado. De 10 más IVA. Ya tenemos un buen margen para poder operar. Y vamos a chequear qué onda. Acá vamos a ir de vuelta a mi perfil. Vamos a la sección de documentación. Va a ser la sección ni de cuentas ni de datos personales, sino la sección de documentación. Cliqueamos en documentación y acá podemos ver cómo ahora tenemos un total de límites de 1.250.000 pesos, que es justo mi factura en blanco. No me tomamos mi recibo de sueldo, así que ahí tengo otra herramienta para volver a estirar los límites. Pero bueno, esto sería todo. La verdad que acá creo que te mostré el paso a paso de cómo aumentar los límites del exchange. Lo bueno que esta documentación no solamente sirve para Tienda Crypto, sirve para todos los exchanges y podemos aumentar los límites de todos nuestros exchanges. Así que este video lo considero bastante, bastante importante. Bueno gente, espero que este video te haya sido de utilidad. Y si fue así, dame un buen like y suscríbete al canal. También si tenés alguna duda, házmelo saber en los comentarios. O si tenés otra forma mejor de hacerlo, también házmelo saber en los comentarios, dado que me encanta aprender de mis suscriptores. Bueno, ahora sí, sin dar más vueltas, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!